Usar la electricidad como fuente de energía para cocinar es el objetivo de la implementación de las cocinas de inducción en el territorio nacional. Sin embargo, a casi dos años de haber impulsado esta campaña, Emel Norte realiza una evaluación del número de ciudadanos que optaron por este artefacto hasta la fecha. Actualmente nosotros tenemos alrededor de 17 mil personas en toda el área de concesión, lo que representa Inbobur y Carchi, inscritas a este programa. Y las personas que ya se ven beneficiadas con las cocinas de inducción, tenemos alrededor de 9 mil clientes en toda el área de concesión. Pese a que reconoció que en un principio la iniciativa logró que un número minoritario de ciudadanos accedan a las cocinas eléctricas, este número ha ido creciendo significativamente a partir del 2016. Sí, bueno, estamos a la espera. Como vuelvo y repito, es un programa totalmente voluntario. Las personas que quieran acogerse al programa, bienvenidos. Nosotros tenemos buenos testimonios de la gente que se ha incorporado al programa. Es que varios son los beneficios que presentan estos artefactos, señaló a Veiga, lo que convence a la población para su uso. Bueno, a comparación del gas licuado de petróleo, estas cocinas no tenemos el problema de que es el sobrecalentamiento de los utensilios dentro de la cocina y se puede producir quemaduras. Adicional a eso, también no tenemos esa incertidumbre de cualquier momento puede pasar algo con el tanque de gas y puede producir una explosión. Estos son los pasos y requisitos que deben cumplir las personas interesadas en obtener las cocinas de inducción. Lo único que se solicita es llevar la cédula y la planilla de la luz, donde nosotros como empresa eléctrica hacemos la parte de... Si es que es financiada, nosotros daríamos la parte de la recaudación. Las cocinas arrancan en un precio de 150 dólares con dos quemadores u hornillas y llegan a los 350 para los de cuatro hornillas, mismas que serán financiados a 36 meses y cobrados por las empresas eléctricas distribuidoras a través de la planilla mensual. Dos cocinas, la tipo encimera, cocineta que normalmente se le conoce y la cocina con horno. Los 80 kilovatios hora al mes destinados a la cocción con cocinas de inducción son entregados gratuitamente a los usuarios que apliquen al plan. Adicional a esto, también se ven beneficiadas con 20 kilovatios gratis a las personas que también hacen el uso de las duchas eléctricas. Con imágenes de Diego Martínez, en Ibarra, Marilene Rodríguez, TVN Canal.